Conadi, trabaja por nuestros pueblos originarios. Casi 9 mil millones en real desarrollo productivo en la Araucanía. Más de 5 mil millones en mil proyectos de emprendimiento y desarrollo en todo Chile. Más de 12 mil hectáreas compradas en 2011. Histórico esfuerzo de recuperación de lengua de los nueve pueblos originarios. Conadi, más transparente y preocupada de trabajar en favor de nuestros pueblos originarios.